Es algo así. Es enorme. Y son las dos. Tienes migros, supermarkets, bancos, change money, fuel station. Tienen de todo. Migros es súper big. Tienen absolutamente de todo. Tienen bancos, tienen gasolineras, tienen cafeterías, tienen casas de cambio. Tienen algo que quieran. Y son cooperativas. Migros es más grande que Coop. Y son los dos lugares donde casi todos, si tienen que trabajar, van a tener la cena o la cena. No, la cena es cerrada. A la hora de cenar suele estar cerrado, pero se suele comer ahí porque es más barato, porque es más barato, y la comida es caliente, no tienes que comer un sándwich. Porque es lo más baratito sin tener que ser caliente, señores. By the way, the story of Migros, it's curious, because was founded by Judis, Judis man, but in the 20th century. And he decided to give, to offer the company to the employers, but only with the one condition. They never, they never can sell alcohol. That's the reason, that's the reason in the Coop. Coop and Migros are the same, almost the same. But in Migros, you cannot drink beer, and in the Coop, you can drink beer. That's the reason Coop is better. No sé si lo han entendido. Es decir, Migros, básicamente, es una empresa que era de un señor judío que se la ofreció a sus trabajadores con la condición de que nunca vendieran alcohol. Esa es la razón por la cual en el Coop no hay cerveza, y en el Migros no hay cerveza. Still today, still today, they maintain, they sell cigarettes, but they don't sell alcohol. And they have to sell alcohol, they open a new supermarket, abrir un supermercado nuevo para poder ver alcohol. Denner, maybe have to sing Denner. Denner belong to Migros, but a different name, so they sell alcohol. El Migros, el Denner, como les digo, pertenece al Migros, pero como no se llama igual, no es el tal, ahí venden alcohol. Para que se hagan, significa toro. This is the main square, you are going to see now the main square. Esta es la plaza principal. And important, please, the only pedestrian street, the only street is this one, at right. La única calle es esa, a la derecha, okay? The only street we have here. The Coop is 100 meters walking. Caminan 100 meters y llegan al Coop, okay? Okay, awesome. Go to Zurich later, okay? Que van a Zurich antes. Entonces, que no duermen en Lucerna. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir al centro. We go directly to the downtown. This you have, people who doesn't sleep in Lucerna, you have more time, okay? Así la gente que está tranquila, que no duerme en Lucerna, tiene más tiempo. Y además así ya vemos Lucerna, eh? Y les explico, les explico cómo ir y todo. No se preocupe. Luego volveremos al hotel, que está a 15 minutos. From the downtown to the hotel with the rest of the people, okay? We will go by bus. We will check in. Haremos el check in, ¿vale? Y yo les daré 30 minutos. I will give you 30 minutes. Please, go to the room, leave your bag, vayan al cuarto, dejen las maletas, okay? And after this, we will go to the downtown. Y volveremos al centro. By bus. Pero ya sin maletas, eh? Without baggage, okay? Y yo les voy a entregar, a todos los que duelen en Lucerna, to everyone who sleeps in Lucerna, I'm going to give you a public transportation ticket. Les voy a dar un título de transporte público, que vale hasta las 12 de la noche, okay? You can use it until midnight, okay? And you can, yes, and you can, you can come back to the, after this, the afternoon, free time, and you can come back to the hotel by train or by bus from the downtown. Y pueden volver al hotel tranquilamente, sea en tren, sea en autobús público desde el centro. Yo les explico luego dónde, eh? I'm going to explain which one and how to get it, but it's very easy. El, el, el título de transporte solo hay que guardarlo, okay? The public transportation ticket, you'll have to keep it, okay? That's all. And normally no one asks for it. No, 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 normalmente no hay revisores. Pero, eh? Si hay revisores, usted lo que enseña. Of course, if someone come to check the ticket, you'll have to sell. It's one per room. Es una por cuarto. Y ya está, no se preocupe, okay? While, while you are in the room, these 30 minutes, I will, I will collect all the tickets. And mientras ustedes están en el cuarto, yo, eh, cogeré los billetes de todos, okay? Fácil, no? Easy. We are going to arrive to Luzeran, if everything is okay, at 2.15. Llegaremos a las 2 y cuarto a Luzerne. So, people who stay in Luzeran, who go to Zeran, 2.15, you will meet the downtown.